Queridos amigos, realmente nos urge redefinir lo que es verdaderamente el éxito. Me parece que tendríamos que cuestionarnos qué es en realidad lo que nos proporciona el éxito. No podemos considerarnos personas exitosas cuando no hemos logrado enriquecer nuestras relaciones, las cuales, como se ha comprobado en diversas investigaciones, son las que verdaderamente nos otorgan satisfacción. A través de este taller, obtendrás estrategias para alcanzar el verdadero éxito. De igual forma, obtendrás herramientas prácticas para alcanzar tus objetivos y lograr una mayor y más auténtica realización personal. Nuestro éxito debe estar sostenido en valores, los cuales, a la larga, nos dan la verdadera satisfacción. Te estaré esperando los próximos días 3, 4 y 5 de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Para informes, vía telefónica, telegram o signal, igual que WhatsApp, puedes marcar al 55 37 32 91 04. No pierdas esta oportunidad.